Música Hoy nos visita en MDZ TV Franco Fusari, saxofonista Bueno, estamos en una entrevista distinta para distendernos un poco de la política y de los terremotos Franco Fusari, bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias, Gabriel Gracias a vos por venir Por favor, gracias a ustedes por invitarme Bueno, me parece que ya lo conocen No hay fiesta que no tenga alegría si no está presente Franco Fusari Su saxofón, su músico mendocino Que ha generado un fenómeno social, me parece En Mendoza y ha despertado nuestra parquedad La ha dejado un costado de alguna manera ¿Vos sentís lo mismo que la gente ya no es tan parca en Mendoza? Realmente va, o sea Por ahí veo que es más la fama del público mendocino De ser un poco así tranquilo Pero a mí me pasa todo lo contrario A mí me pasa que se reprende cuando yo toco Y yo apunto a eso, digamos, realmente O sea, levantar y a que la gente se me prenda A que baile, a que se suelten A que estén distendidos Así que me gusta El público mendocino me gusta cuando me pasa eso ¿Y hace cuántos años, desde qué edad empezaste a...? Desde los 12, 13 años que toco en eventos Siempre por ahí antes hacía lo más tradicional del saxo Que era un poquito más tranquilo Después me di cuenta que en realidad la gente En cualquier evento social Lo que quiere es fiesta y ponerle dónde y demás Así que cuando empecé a tocar electrónica Y música más movida Fue cuando realmente despertó más Y la gente se mueve más Bueno, pero a vos, ¿qué es lo que más te gusta hacer eso? ¿O lo haces por una demanda social? No, lo hago porque realmente me encanta Y yo creo que cualquier músico O alguien que es un artista Digamos, cuando ve el efecto en la gente Creo que es una de las cosas que más le gusta Entonces hacer algo, digamos Que la gente se te prende Y se te baila Y le encanta lo que estás haciendo Bueno, es una retribución increíble ¿Vos te sentís desarrollado como artista? ¿O es solamente un laburo? No, 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 no Esto lo hago más de hobby que de laburo Y a la vez a lo mejor más de laburo que de hobby Está complicado Así que más en estas cosas Estos rubros así Claro, yo me refería Si te imaginas algún día, por ejemplo En el escenario del Teatro Independencia Y con un público de señoras más tranquilas Que en la fiesta, ¿no? Me han tocado señoras más tranquilas Pero no No sé si me imagino haciéndolo toda la vida Esto en particular Pero bueno, yo sé que es un momento Que lo tengo que aprovechar Y que está buenísimo Y que por ahí lo mío, qué sé yo En este momento Cierra todo ¿Me entendés? Por todos lados Y por ahí no sé si me voy a ir haciéndolo Hasta los 60 años Pero por ahora lo disfruto Porque me encanta Así que lo que viene después Veremos Bueno, estamos con Franco Fusari En una charla más distendida Para relajarnos Y lo que vamos a hacer ahora Es la continuidad de la charla Y ya que tiene el instrumento en la mano Probablemente toque algo Con Federico Croce Música 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 Música